Sábado 11 del 11 del 2023, Portal Energético Poderoso y Transformador. Ayer ya hice también un video extenso hablando sobre este portal, así que te invito a pasar por allí para escuchar detenidamente todo lo que te comparto ahí. Hoy quiero específicamente enfocarme en este video, en algunas acciones concretas que puedes hacer este día de portal poderosísimo de manifestación para co-crear tu vida de manera consciente. Quedate hasta el final porque esto es información súper poderosa, es oro puro y este portal va a marcar un antes y un después en la vida si realmente pones tu foco, tu atención, tu intención en manifestar todo eso que quieres en tu vida porque ya es tiempo de tomar conciencia de que creamos o no, seamos conscientes o no, estamos todo el tiempo manifestando. Así que vamos por lo primero. Lo primero, comenzar este día de portal mañana con meditación, con afirmaciones y decretos positivos, tomarnos un ratito para nosotros mismos y meditar. Y por supuesto, si eres la primera vez que estás por aquí en esta página y nunca meditaste, no sabes cómo comenzar, eso te lo puedo contar. En mi taller Renace con la meditación y allí te cuento paso a paso cómo comenzar, enfocarnos en la respiración, consiente que eso es muy importante, cuánto tiempo meditar, qué ropa utilizar, etc. Allí te cuento toda mi experiencia de muchos, muchos años en la meditación, en un curso que hice para ti, para que te quede para siempre y puedas comenzar en el mundo maravilloso de la meditación que genera cambios profundos y transformadores y que tiene muchísimos beneficios, como por ejemplo, reducir la ansiedad, el estrés, descansar mucho mejor, tener más claridad mental, para poder tomar mejores decisiones y mucho más. Así que si quieres comenzar a meditar, allí tienes en mi taller varias meditaciones y también todo, absolutamente todo, desde mi experiencia te cuento en ese taller detalladamente todo el paso a paso. Así que simplemente me escribes aquí debajo la palabra Renace y te paso la información de cómo poder acceder. Así que bueno, lo primero, comenzar el día meditando, agradeciendo. Al menos agradece tres cosas, escribe tres cosas por las cuales te sientes agradecida, agradecido. Lo segundo, después de meditar, hacer un poco de ejercicio, estiramientos, un poco de yoga o de caminata, de tai chi, de chikung, de baile. Mueve la energía, estira tu cuerpo. Eso es muy importante para comenzar el día con energía, con positividad. Lo tercero, un desayuno poderoso, saludable. El que tú sientas, el que requiera tu cuerpo, porque todos somos diferentes. Empecemos a ser conscientes de los alimentos que elegimos. Y también tomar bastante agua durante todo el día para grabar una nueva información en nuestras células de amor, de gratitud y que todo nuestro cuerpo esté hidratado. Y recuerda, no solo este día de portal, sino todos los días cuando tomes el agua, toma el vaso con agua y dile al agua. Yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy salud perfecta, yo soy paz, yo soy armonía. Decreta esto, envíale esos mensajes positivos con esas palabras de elevada vibración, porque eso que le digas al agua, el agua lo copia y eso luego lo tomamos y se replica en nuestras células, en nuestra agua interna. Recordemos que nuestro cuerpo es una gran parte de agua y una gran parte está en nuestro cerebro. Es muy importante mantenernos hidratados. Y si te cuesta tomar agua en el día, lo que te sugiero es que puedas poner una alarma en tu teléfono cada una hora. Entonces cada una hora te tomas un vaso con agua y vas a estar hidratada durante todo el día. Y esto es para todos los días de la vida. Ser conscientes de la importancia de tomar agua. Que a veces pasan horas y no tomamos. Y con este recordatorio en el teléfono, que todos tenemos un teléfono, si estás viendo esto es que tienes un teléfono, así que agradece tu teléfono porque te permite ver este tipo de videos que te nutren, que te aportan cosas buenas para tu vida. Recuerda esto de poner la alarma cada una hora. Otra sugerencia para este día es que puedas tomarte al menos una hora para ti. Para hacer algo que ames. Por ejemplo, bailar, cantar, tocar un instrumento, pintar. O simplemente estar en silencio, conectada, conectado contigo. Puedes prender una velita aromática, un poco de palo santo, un saumo, un saumerio, un incienso, como se diga, en el lugar donde tú vives. Conecta con la aromaterapia, con el poder de sentir los aromas deliciosos que generen calma, paz. Puedes prender, por ejemplo, un saumerio de lavanda, de sándalo, de limón, el que te guste. Conectate contigo, contempla este día y ábrete a las infinitas posibilidades para manifestar tu realidad. Y en ese tiempo que estés en silencio contigo, haz una lista de cosas que quieres crear para tu vida. Haz un mapa de sueños, cúmprate una cartulina y comienza a cortar imágenes que veas, por ejemplo, en internet o de una revista. Y haz un mapa de sueños y allí pega imágenes de cosas que quieres crear para tu vida. Por ejemplo, quieres viajar en avión, recorta un avioncito, una imagen, una foto de un avión y pégala allí. Si quieres, no sé, mudarte de casa y vivir en otro lugar, en la naturaleza o en la ciudad, porque puede ser que vivas en el campo y quieras vivir en la ciudad, bueno, recorta alguna imagen de alguna casa o un departamento que te guste y comienza a visualizar eso. Recuerda que el subconsciente está grabando todo el tiempo las imágenes y observa ese mapa de sueños todos los días, no solo el día del portal. Este día del portal comienza esa manifestación, así que comienza a ir en dirección a donde te lata el corazón y hacer cambios con coherencia entre lo que sientes, piensas, dices y haces. Y observa ese mapa de sueños todos los días. Y si quieres reducir el estrés y mejorar tu concentración y enfocarte en tu vida, en tu propósito y comenzar a manifestar con conciencia, a partir de hoy, del día del portal, comienza a desconectarte lo más que puedas de los dispositivos, de la computadora, del celular, de todo lo que tenga que ver con la electrónica, de la televisión, por supuesto, de todo. Conéctate con la naturaleza, haz lo que realmente amas y estate lo menos posible en las redes sociales. Este día dedícatelo a ti lo más que puedas, a cocinarte algo rico, saludable, lo que requiera tu cuerpo, por supuesto, a hidratarte, a hacer esas afirmaciones positivas, esos decretos poderosos que te compartí ayer en el video, por eso te sugiero volver al video de ayer para hacer esos decretos poderosos y disfruta de este día del portal, abriéndote a una nueva vida, a recordar que eres creadora, creador de tu realidad. Y escribe aquí debajo para decretar, yo creo mi realidad. Bendiciones.